m ah unamu 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 Y ya estábile. mi abu koro a la soca de la gana y como muero mamua ni igualu mono mora que onya siade de iru gedobar metafo de loba ayamaratu o kua mami nama ita maigia siade ni meda gasiade yama twitter koao oma ito yo ni adora la mona que ya twitter ida lewa munduri akeda mono ida wake so no maigua ruo ni odua mona kewoko nero kaka pago selera kwa mutumi otari siena norika mutumi otari siena y y y y y y en el caso de las personas que están en el caso de las personas que están en las y Employería, llegando a mi amigo, Si te gustó la realidad, nos va a durar, y después vamos a encontrar un poco de alto. Pero no vienes a pasar. Porque es si te gustó el mundo, y no te pedís que te gustó el mundo. No te gustó el mundo. Pero tú te gustó el mundo, en el mundo, lo sé que te gustó el mundo. Te gustó el mundo del mundo, y así trató el mundo y así. Pero tú te gustó el mundo. No te oí, por si estás echando tu amigo. No te doy, yo te doy, pero te doy, ché, si te da la tierra, y tú te doy un. de amor que se haya con él a moroccio la mua mora con el libro para que te lo haremos no 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 de amor de oro a dole maki para que me ocurra como lo que yo no lo sé de algo a tener acá yo yo que voy a ganar de tomar de modo que le ira o no yo voy a he ya so like a carter de bocadillo carter de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de el equipo de actividad en el grupo de fiona y con la tv canadra correcta y con el de cien y así como si a que no le daba ticono de la gacoma gui tini y bueno señor y maquillora fator o ganan edil oro ok la magoria y en el nuevo ira nuevo como vía que felice la camón a que a que tu caro o digo suba y via moro que ya su que son el tiempo que ni apó la la que a y 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 so a destiny no one can do your destiny Pero no tienen nada más o menos a esa gente bien. Si no hay que hablar con nosotros. A verdad que esa gente tiene la manera muy dura. A la vida de una palabra es una palabra de las Pero vamos a hablar de la palabra. Pero a la vida de la gente. Quiero saber de que tienen una palabra grande. Y a la gente nos llamó. No quiero saber si eres señor. No quiero saber si eres sino que eres. No quiero saber. yo la nega deca y fucurita woe divorce before marriage do you want to run a driven over to a border she let me get a idea to my shot smooth sailing oh yes oh 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 do you get up when I got a caro canini not already do what it is the girl I call it bien qué en thanks kill lo not a coffee cuisine those are Tudo Ico faire society no lo jacket dosí apoyaron a noy le Talkumweb drill y acho que aquilo más huda I get oここ that terror o que ganara gernordud usado conwardo porque agua nacionallli ya cook the day down for that y no, 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 no. ayer 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 y koninuyo mbre kembe el mario cari y t No imagino el motu mi adiketo Ongi ya aquí Etienne Ya no otro higate asifiwe Bona, bona asifiwe Bona, bona nasifiwa Bona Motu mi osobe ya kile Kiko kegui ya kusina muana keu hake Nemo no ahale apere kanidhaini Bona asifiwe Bona Kanidhaini Tiko iga toda Igatiruo Nenie mwene Yumeire Nige rirasa Nige rirasa Nige rirasa Nige rirasa Nige kandida ola ingetangalio Kono ingezoka Kafa moko kwa goma Kafa moko kwa goma Kafa moko kwa goma Ewa ni Ngi inamotu wa noru mweka Tuende kazi Kafa moko kwa goma Kafa moko kwa goma Kafa moko kwa goma